¡Hola chicas! Bienvenidas un día más al canal. Hoy les voy a enseñar cómo renovar esos maones viejos que ya no usan a unos bien bonitos. Y nada, empecemos con el vídeo. Para el primer maón necesitamos unas tijeras, una lija, unas pinzas y un lápiz. Y vamos a hacer lo que conocemos como maones rasgados. Luego con un lápiz vamos a marcar dónde queremos que se vea rasgado. Una vez ya las tengamos, realizamos el corte con las tijeras. Asegúrense de que estén cortando la parte de arriba y no la parte de abajo. Ahora cogemos la lija para evitar esta línea marcada. Luego con las pinzas removemos todos los hilos verticales para que solo queden los hilos horizontales. Y tengan un poco de paciencia con esta parte porque les va a tomar un poco de tiempo. Y este es el resultado final. Para el segundo maón necesitaremos pintura blanca, una regla y para hacer los puntitos necesitaremos algo que sea redondo y plano. Puede ser una tiza nueva, la goma de un lápiz o el tubito de una pega caliente. Para esto puedes utilizar muchas cosas, solo depende del tamaño que quieras tus puntos. Empezamos haciendo los puntos verticales con la ayuda de la regla. Una vez ya tengamos esa fila de puntos, nos dejaremos llevar por esa para seguir con las demás. Los próximos puntos irán en el centro de cada dos puntos y así sucesivamente. Una vez ya estén listas y secas, seguimos con la regla de puntos. Para el tercer maón solo necesitaremos un encaje blanco y pega para tela. Lo primero que vamos a hacer es doblar la parte de abajo de nuestros maones. En la parte que está doblada aplicamos pega y colocamos el encaje. Al aplicar la pega hay que tener cuidado que no se sobrepase. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo. Con este diseño lo puedes usar así y si no, lo desdobla y tiene el maón común y corriente. ¡Gracias! Y listo. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si prueban alguno no se olviden de etiquetarme para verlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!